febrero 22 hoy la iglesia nos invita a celebrar la fiesta de la cátedra del apóstol san pedro tres datos importantes para conocerle se celebra la sede de aquel apóstol cuyo sepulcro se conserva en el campo vaticano y ha sido llamado a presidir en la caridad a toda la iglesia segundo se remonta al cuarto siglo y tercero la palabra cátedra significa asiento o trono y es la raíz de la palabra catedral dos enseñanzas para nuestra vida de fe la primera es que subraya el singular ministerio que el señor confió al jefe de los apóstoles a pedro y así confirma para poder guiar a la iglesia a la unidad en la fe ahora lo tenemos en el santo padre francisco pero también nos enseña que no se basa en prerrogativas humanas sino en cristo mismo como piedra angular de la comunidad eclesial que san pedro interceda por toda la iglesia e interceda también por todos nosotros y y y Gracias por ver el video.